¿En qué ciudades piensan cuando escuchan la palabra Monterrey? Por supuesto, los mexicanos de inmediato pensamos en Monterrey, la Sultana del Norte, la próspera capital del estado de Nuevo León. Pero también está Monterrey, California, que originalmente se llamaba San Carlos Monterrey, fundado en 1770 y que fue la capital del territorio mexicano de California. Pero también está Monterrey, Canadá, claro, Montreal, que proviene del francés y que significa algo así como Monterreal, Monte del Rey. Pero un Monterrey en la antigua Prusia, en efecto, está Königsberg, la actual Kalengrado, que hoy por hoy queda en Rusia. Königsberg significa algo así como Monte del Rey. Y estuvo en Alemania. Ahí, en Königsberg, nació el famoso filósofo Immanuel Kant, con lo cual podemos decir que Kant es el filósofo regio montano. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter arroba, hsagal, sagal con zeta, y recuerden, sapreaude, atrévete a saber.